¡Ey! ¡Muy buenas, Raveleros! Soy Raver135, bienvenidos a un nuevo gameplay en directo de Raverland. En el anterior episodio fuimos en busca del portal que nos llevaría al Dien, pero no llegamos a dar con él, ya que hay una serie de paseos y habitaciones en lo que parece una fortaleza subterránea enorme. En este episodio vamos a ir para allá, a investigar toda esa zona, a ver si conseguimos dar de una vez con el portal, así que nada, vamos para allá. Ya me he vaciado de cosas que no necesitaba y nada, pues ahora toca ir para allí simplemente. Vale, tengo las coordenadas apuntadas por algún lado, vale, sí, ya las veo. Nos cogemos el bote y nos vamos para allá a ver qué hay. La verdad que había cofres y demás, por lo tanto parecía una zona bastante interesante. Vale, las coordenadas eran menos 941 menos 620, lo cual no está muy muy lejos de aquí, así que bien, bien, muy bien. Vale, voy a poner un momento las coordenadas para ver que vamos en la dirección correcta. Vale, sí. Y para allá es todo recto. Bueno, más o menos, ¿eh? O sea, me voy a alinear con la Z. Bueno, ya vamos bien por aquí. O de hecho voy a tener que girar por allí. La verdad que me tiene bastante intrigado, que no me sale, que me trabo, esa zona porque se veía como muy grande, ¿no? Y no sé. No sé, se veía muy misteriosa y tal, con los bichos esos que salían de las piedras al picarlas y todo, no sé. Me pareció muy interesante toda esa zona. A ver qué encontramos. De hecho no encontramos gran cosa de momento. Encontramos un cofre con dos corazas de hierro, encontremos un cofre con pan, con manzanas también y poco más, la verdad. Eh, me estoy pasando. Ahí. Ahí. Ahí, más o menos. O sea, el 620. Vale, en breve supongo que ya empezaré a ver la... Mira, ahí está. Eso es lo que tenía que ver. Vale, pensé llevarme un cubo para quitar el agua, pero luego pensé fríamente y dije, ¿para qué vas a quitar el agua? Si el agua te viene fenomenal para la bajada. Así no te tienes que caer ni nada. Así que de momento, pues lo vamos a dejar así. Eh. Vale. Salte. Vale, saltamos aquí y de aquí nos vamos para acá. ¡Ostras! Voy sin pico. ¡Ah! Estoy sin pico. Bueno, supongo que me dará para romper los dos o tres aquí que puse. O al menos esos, pero si no usaré, pues, el hacha, por ejemplo. Sí, perfecto. Ya está. Y sí. Va, está todo completamente lleno de agua. Menos aquí. Es justo, ¿eh? Te baja hasta aquí. Vale, perfecto. Vamos a cerrar aquí. Y ya vamos a ponernos la espada mejor. Vale, esto, eh... Si yo rompo aquí... Vale, no, se necesita el botón, ¿no? Para ver lo que veo. Porque si lo rompo con el hacha, ¿qué pasa? O sea, claro, esto con el hacha no. Esto con el pico. ¿Veis? Aquí tenía las dos estas, pero... Pasando. Eh... Podría picar un poquito de piedra aquí. Pero es que aquí no hay piedra, tío. Es todo... Es todo ladrillo. Y no sé si con el ladrillo me voy a poder hacer... Bueno, vamos a picar un poco para... Aunque sea piedra, hostio. Da igual. Para hacernos un pico, ¿sabes? Como llevo la mesa de crafteo, nos lo podemos hacer. Detalles. Chachis. Vale, así nos hacemos el pico de piedra, aunque sea para tenerlo. Para picar... Por si hay que picar alguna cosilla, lo que sea. Pues lo tenemos. Vale, la mesa esta creo que la voy a dejar aquí, incluso. No la necesito. Vamos a coger esto y esto. Eh... Vamos a picar aquí. Es que más que nada es que es un poco coñazo tener que ir haciendo todo eso todo el rato. Vale, también lo que voy a hacer es un poquito de antorchas, que tengo pocas. Vale, con esa yo creo que... Uy. Con esa yo creo que hacemos de sobra. Con 47. No creo que las gastemos todas, así que... Ya vamos bien. Si vamos poniendo un poquito de... De luz al asunto. ¡Ah! Podría ser más inútil esto. Eh, aquí abajo hay... Hay como algo. Claro, nada. Es un desván. Eso es para guardar los trastos y esas cosas. Vale, creo que fui por allí. ¿No? O no, no llegué a ir por aquí. ¿Bajé por aquí o qué? Sí, por aquí bajé. ¿Lo veis? Pero vamos a subir. Vamos a... A repasar toda esa zona de arriba. Toda esta zona. Y una vez terminemos, pues... Hacemos la otra. A ver. Vamos a poner aquí una antorchita. Aquí otra. Esto parece como una cárcel, ¿no, tío? No sé. Estas puertas fuera, que solo hacen que molestar. Escucho zombies y esqueletos. Mira, un esqueleto aquí. No pasa nada. Ya está. Se acabó tu sufrimiento. Y el tuyo también. Vale, yo he entrado por aquí, ¿vale? Aclaremos esto un poco. Vamos a continuar por aquí. Vamos a continuar... Vale, pero como en la izquierda no hay... No hay camino, pues vamos por la derecha. No me des, no me des. Gracias. Ostras, que hay otro. ¿Pero qué es esto, tío? Esto está minado, ¿eh? Esto continúa, ¿no? Por aquí. Madre mía, esto es inmenso, chicos. What the fuck? Vale, vamos a ir allí. A ver, yo he venido por aquí, ¿no? Vale, vamos a mirar aquí qué hay. No sé cómo lo veis, pero esto... Ah, es un zombi, ¿vale? Ojo, ojo. Vaya, ostias, me ha dado. Vale, esto conecta con una cueva. Por lo que parece... Ostras, hay un montón de ladrillo de este, ¿eh? O sea, pero un montón. Esto no da nada, ¿no? Por lo que veo. Esto sigue como por arriba, tío. No sé. No, no, eso ya es cueva, ¿no? Vale, entonces eso ya no me interesa, ¿vale? Me interesa venir por aquí. Por aquí sí. Vale, no. No es muy grande, pero tampoco tiene mucho misterio esto, ¿eh? No sé. Aquí tenemos otra puerta de estas que vamos a romper. Vale, ya me he quedado sin pico. No pasa nada. Tenemos el pico, el super pico de piedra. Es un poco laberíntico esto, ¿eh? No sé si me voy a perder. O sea, tengo curiosidad de esto, tío. De dónde ha salido y qué es. Vale, esto da otra cueva. ¿Lo veis? Vale, tío. Yo podría... Debería poder. Mira, acá abajo hay oro. Hmm. Interesante. Allí hay más oro. Y más iron. Ah. ¿Dónde hay esto? Vale, esto baja para abajo. Vamos a ir por arriba. Esto es como una especie de altar o algo así. O yo qué sé. Mira, mira. Esto baja aquí abajo, ¿eh? ¿Lo veis? Que hay una puerta ahí. Vale, pero creo que ahí se va por aquí. Exactamente. Y da a ningún lado. Perfecto. Me está gustando este sitio, ¿sabes? No te lleva a ningún lado. Me está decepcionando un poquito. Supongo que bajando a la planta de abajo sí que encontraremos algo mejor. Porque lo que es por ahora me está decepcionando más bien mucho. Vale, creo que he venido por aquí. Creo. ¿No? Sí, sí, sí. Yo he venido por aquí. Por aquí se bajaba. Que es por donde había bajado el otra vez. Y es por donde voy a volver a bajar ahora. Ah, ¿no? Ah, ¿no? Pues no, no. Era por aquí. ¿Y por dónde era entonces? A ver. Vamos a aclararnos un poquito. Porque ya os digo. Esto es un poco laberíntico. Y es fácil perderse. Vale, creo que era por aquí. ¿Era por aquí? Ah, no lo sé. Estoy un poco perdidito. Un poco muchito. Vale, pues no me acuerdo por dónde era. Ostras, mira que lo hemos visto antes, ¿no? ¿Era por aquí? Ah, sí, era por aquí. Era por aquí. Eh, ahí hay enemigos, ¿eh? Vamos a por ellos, ¿no? ¡Fuera, fuera! Ostras, ostras, ostras. Esto está sembrado, ¿eh? Hay un montón. Vale, pues vamos a ir por aquí, ¿no? Ya que... Una pedazo de bola, ¿no? ¿Era como más grande de lo normal? ¿O me lo ha parecido a mí? ¿Eh, chicos? Creo que sí, ¿no? Que era más grande de lo normal. Ole, me encanta. ¿Aquí? Ah, vale, aquí sí que hay. Pues en teoría me ha dicho un suscriptor que por aquí tiene que estar el camino al Dien, el portal, pero no sé. Yo no lo veo. ¿En serio ya me zampan las cuarenta y pico antorchas, tío? ¿En serio? Me estoy deprimiendo ahora mismo, ¿eh? Porque he gastado muchas antorchas y no he encontrado nada interesante. Más panes. Bueno, al menos de hambre no te vas a morir aquí. Algo es algo. Dijo un caldo. Vale, creo que yo he venido de por allí. Pues que tampoco hay salida de ningún tipo. Se escuchaba lava por ahí. Aquí no había salida, ¿no? ¿Qué va a haber salida? Ah, mira, aquí hay... A ver. Vale, aquí creo que hay otra planta que baja. Ah, mira, aquí hay otra. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Cuántas plantas hay? Madre mía, esto se va a alargar, ¿eh, chavales? Que lo sepáis, ¿eh? Parece que se va a alargar bastante. Porque yo hasta que no encuentre el camino al Dien no paro. Con vuestro permiso. A ver, ya hemos ido por allí, por allí. Es que solo nos queda este camino. Bueno, aquí no hay nada, ¿vale? Lo veo bien. Aquí hay unas escaleras que bajan. Que vamos a bajar por aquí primero. Pues que ahí también atrás hemos dejado otras escaleras. Ah, mira, las escaleras esas van tan aquí, supongo, ¿no? A ver, vamos a comprobarlo. Exactamente. Vale. Vamos a bajar por aquí. No sé cómo lo veis, ¿eh? Pero esto es inmenso. Mola. Es que hay más escaleras que bajan. ¿Pero qué es esto, tío? Tengo miedo. Que escuchan esqueletos. ¡Oh! ¿Quién ha sido? ¡Oh, que lo tengo atrás! ¡Qué losa! ¿De dónde ha salido este tío? Si yo estaba aquí. ¿Habrá subido por las escaleras? Ah, ahora ha venido de aquí. Bueno, vamos a ir por aquí primero. A ver qué hay. Ostras, esto parece inmenso, tío. Me encanta. Creo que nunca había visto nada tan grande aquí en este juego. Es que es gigantesco todo. Mira, carbón. Lástima que no me haga falta. Bueno, eso de que no me hace falta... Veremos a ver. A lo mejor sí que nos hace falta, ¿eh? A ver, yo he venido por ahí. Vamos a poner una torchita aquí. Vamos a poner otra aquí. Torchitas que nos falten. Vale, esto es como otro altar. Mira, oro. Vamos a poner una torchita aquí. Eh, eh, eh. Eh, vete aquí, vete aquí. Mamma mía, chavales. Esto no se acaba, ¿eh? Escucha un esqueleto. Vamos a bajar por aquí, a ver. Vale, aquí no. Aquí no hay ningún esqueleto. Ah, el oro no lo puedo picar con esto. Oh, qué faena. Bueno, menos mal que... Más adelante tendré que volver. Vamos a continuar por aquí. Por aquí. Mira, el hierro. Ah, perfecto, mira, el hierro. Esto sí que lo podemos picar con el de piedra. Claro, lo que tendría que hacer es picar un horno. O sea, hacer un horno. Así podría picar el oro. Pero bueno, es igual. No lo voy a hacer porque oro tengo de sobra. Voy a aprovechar. Voy a picar el hierro para tenerlo. Porque sí, porque me apetece. Pero ya está. No sé, es muy grande esto. Mucha investigación. Mucho tal, mucho cual. Pero... Pero así en serio... No sé. No encontramos nada realmente interesante. Yo me esperaba algo guay o... No sé. Otros esqueletos. ¿De dónde salen, tío? Pero como osas. Vale, supongo que saldrán de aquí. Es que ni un respawn de monstruos, ni... Es que nada, ¿eh? Nada. Muy bien. Me sorprende. Vamos a bajar por aquí. Toma, toma. Te he pillado de espalda. Y no has hecho nada. ¿Ahora qué? ¿Por aquí? ¿O por aquí? Va, por aquí. Vamos a empezar por aquí. Ahí no parece haber nada. Ahora voy a poner una... Pues ni ahí, ni aquí, ni en ningún lado, macho. Bueno, vamos a continuar. Madre mía, chicos. Esto no se acaba nunca, ¿eh? Y al final voy a necesitar... Carbón, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Estas puertas son un... Un coñazo, ¿eh? ¡Ay, va! Pues esto se acaba aquí, ¿eh? Chavales. No sé dónde estará el portal Allen, pero aquí no está. No sé cómo lo veis, pero aquí el portal Allen no está. A no ser que esté por aquí, que lo dudo. Aquí no hay ningún portal Allen. Sois todos testigos, ¿eh? El juego me acaba de trolear. Y como no traigo... Como no traigo... Perlas de Enderman, me he confiado y ahora no puedo saber si... A lo mejor está aquí detrás. Vete a saber, ¿sabes? Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh, chavales? Si me va a pasar algo que no me esperaba. Y es que no lo hemos encontrado. Muy raro, ¿no? Esto. Bueno, me va a tocar ir a... A la casa... A buscar... Perlas de Enderman. Y con las perlas... Ver si... Si me indica algún sitio en concreto. Porque es que, claro. Me voy a picar esto. Ostras, tío. Qué extraño me parece, ¿eh? ¿No os extraña, tío? A vosotros esto. A mí me extraña un montón. Es que aquí parece como si hubiera otra planta para abajo. ¿Lo veis que hay como ladrillo? No, pero aquí ya ya ha estado. ¿Lo veis que ya ha estado? A ver, vamos a bajar. Sí, sí, aquí ya ha estado. ¿Y cuándo he subido yo para arriba? Sí, sí, ¿veis? No sé. Bueno, pues no sé. Estoy alucinando. Voy a seguir picando un poco para abajo. No, no, es que no... Pues nada, nos vamos a volver para casa. Y en el siguiente episodio, pues vendré con... Con perlas de Enderman a ver si así... Eh, damos con el... Con el portal. Porque, bueno, visto lo visto, aquí no hay ningún portal Allen. Estoy bastante sorprendido, la verdad. A ver si me haya dejado alguna zona. Que creo que no. Juraría que no, vaya. Lo he mirado todo. Así que nada, va a tocar eso. Vaya fail, ¿no? No sé, yo he mirado todo lo abajo que podía, la verdad. No sé, es súper raro. En fin, nos vamos y ya volveremos tú. He venido por aquí. Y lo curioso es que por aquí se escuchan zombies y demás. Y esto es súper grande. Por aquí, por ejemplo, podría haber... No, es que todo esto parece como sospechoso, pero... ¿Sabéis? Que aquí hay así, en mitad de la nada, esto de piedra y demás. Pero no sé. No sé. A ver, vamos a ver por aquí. Es que es súper raro, tío. Todo esto ya lo he hecho, en verdad. O sea, no... A lo mejor hay que bajar aquí abajo. Es que no lo sé. Pero es que no parece que sea esa la solución. No lo parece en absoluto. A ver, vamos a hacer una cosa. Es que nada, quiero mirar por aquí. Es que no lo parece, ¿no? ¿Verdad? Por aquí abajo. Podemos bajar en un momento. No tengo suficiente roca, pero... Se pica ahora en un momento. Bajamos un plis. ¡Uy! ¡Qué susto me ha dado el bicho este! Cago en la leche. Ah, mira, acá hay más. ¿De dónde ha salido este ahora? Escucho otro. ¿Podría ser que estuvieran ahí arriba? Es que no lo sé, tío. No sé, tío. No sé. No entiendo nada. ¡Claro! Que vas a llegar, ¿sabes? A ver, vamos a subir aquí a ver si... Por cosas de la vida... Desde aquí encontramos algo. No. Nada de nada. No, tío. Es que no sé. Bueno, sí. Nos vamos a ir. Nos vamos y... Bueno, vamos a comer un poquito. Estamos hambrientos. Y nos vamos para casa. Y en el próximo episodio... Venimos, ¿vale? Venimos con perlas de Enderman y ya... Supongo que con eso ya está. Ya tendremos suficiente. Venimos con las perlas y que las perlas nos guían. No sé. Vaya fail. La verdad. Arriba, arriba. Uy, no sé por qué le cuesta tanto de subir. No debería costarme tanto. Ahora. No sé qué le pasa, tío. Me va súper lento. Vale. Bueno, pues ya estamos aquí en la superficie. Vamos a nuestro barquito. Y, 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 y las coordenadas. A ver. No, para allí no. Para allí no. Es para allí. No. No, 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 no. Para allá. De hecho es para allí. Así. Bueno, pues nada. Nos vamos para casa. Vaya desastre, tío. No sé. El fallo ha sido mío, ¿eh? Me tendría que haber venido con perlas de Enderman. No sé por qué no las llevo. No sé si es que las gaste todas o qué. Yo diría que no. Pero no sé. Ha sido fallo mío, ¿eh? Pues nada. En el siguiente episodio volvemos y bajamos con las perlas. Que será todo mucho más rápido. Y vemos a ver. Como siempre tenía que pasar algo. Si no... Ostras, tengo que reparar la armadura, ¿eh? Está un poco tocada. Está un poco muy tocada. Ostras, ahora no sé si... ¿Es por aquí? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es por aquí. Tiene que serlo, vaya. Si no, Fire Alcante. No, es menos ciento y algo... Sí, sí, ya vamos bien, vamos bien. Tiene la casa, debe estar por aquí adelante. Ahí está. ¡Bingo! ¡Ay, mis caballitos! Y nada, pues... No ha habido suerte. Bueno... Qué bonita mi casa. Pues nada, a ver, voy a cogerlo ya. Que no se me olvide. Estaban aquí, ¿no? Voy a coger ya siete... De hecho, podría coger hasta más, ¿no? Bueno, yo creo que con siete tenemos, ¿no? Espero. Espero que sí. Y nada, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ha sido una lástima no llegar a encontrar el portal. Pero bueno, ya habéis visto que no... Que no estaba. O sea, no estaba. O sea, yo he repasado toda esa Stronghold. Y no estaba ahí. No sé si es que hay más Strongholds por ahí. Pero no sé, los ojos me indicaban ahí. Así que debería estar ahí. Así que nada, el siguiente episodio iremos a verlo. Y nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!